Resistencia Modulada presenta Una anomalía técnica en el sistema principal de Radio UNAM Ha infectado a sus trabajadores y transmisiones Ahora, uno de sus locutores tendrá que enfrentarse a los horrores liberados por la... Frecuencia Monstruos Capítulo 1 La Progra Maldición Elegí este trabajo por el aislamiento Odio enfrentarme a la gente Desde la cajera del metro indescriptiblemente maquillada Hasta el hombre que dedica su vida y obra A recoger la basura de mi pequeño departamento en la Santa María la Rivera Pero lo que yo piense o sienta poco le importa a la gente Lo que les importa es lo que yo diga Orejas, orejos Es noche de jueves, noche de ritmos Aquí en Resistencia Modulada Música para empezar el fin de semana Y celebrar que podemos oír, ver con las orejas Están escuchando el 96.1 de FM Y a continuación los dejamos con algo para alegrarles el camino y el tímpano Esto es Mm Mm Song de The Soup Música En una cabina de radio Las horas pasan como gotas de agua estancada cayendo en un abismo Que huele a sopa instantánea Y a café quemado Un cubil de soledad perfecto Para un alma de cachorro misántropo Un nido del que nunca esperarías una desagradable sorpresa Como la que me ocurrió anoche Ok, una disculpa, esto que escucharon es un pequeño error Un error técnico ¿Tenemos un fondo? Bien, me informa Betoques, su querido productor, que algo aquí está fallando Mientras, les recordamos nuestras redes sociales, nuestras vías de contacto Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, R Modulada A ver si el internet no falla ¿Estamos listos Betoques? Bien, ahora sí, vamos a escuchar una rola Y regresamos a Frecuencia Monstruo Betoques, no mames, ¿qué chingados es eso? ¿No sirve la USB? Pues, es lo que mandaron de programación, ¿eh? ¿Sabes qué? Ve a hablar con ellos ¿Y yo por qué? Yo soy el locutor Bueno, ya, ahorita van a ver He visto la nueva emisión de Big Brother He visto los correos de Hacienda persiguiendo a sus contribuyentes Pero ninguno de esos horrores Me hubieran preparado para el dantesco viso Que me esperaba en el departamento de programación ¿Qué onda, carnal? Oye, soy de los de allá arriba y pues tengo un asunto con mis rolas ¿Cuál? Ah, pues este qué, jeje, pues no están Esa música no representa los intereses de la estación Hasta ese momento, siguiendo las buenas costumbres de una apertura y de la renovación Nunca había tenido problemas con esos geniecillos Que se encargan de decidir que sale por la bocina Y que no Olía A podrido No es música de verdad Ajá ¿Pero quién decide eso, tú? ¿O los radioescuchas? Silencio mortal En un principio Pensé que me estaba enfrentando al mal humor De cualquier trabajador tras 14 horas de tiempo nalga Pero no La armonía de la estación se había visto afectada por algo Una vibra Maligna Ese programador musical era Era Una momia O más bien Una programomia Por alguna razón que escapaba a todo mi entendimiento aprendido en la carrera de comunicación El programador musical adquirió una maldición de la momia Que le impedía disfrutar cualquier canción compuesta después del siglo XIX Pero no tenía tiempo de averiguar El peligro me apuntaba a la cabeza Soy Goyo Vázquez Helio Soy locutor de resistencia modulada Y decidí golpear Antes de preguntar Talla tu, talla tu, talla tu, talla 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 tu, talla Gracias por ver el video.